Baby, sin ti yo no puedo vivir Si tú no estás aquí yo me puedo morir Dímelo en la cara que no te va a ir Sé que mi amor no la quiere admitir Quiero sentir tu cuerpo y versarte a mi lento Tente los labios pa' que sientas fuego Pongo tu apartamento Verte esa nalga sin poner pretextos Si es que así yo lo siento Me encanta como me haces con movimientos Se dijo ese adentro A mí se lo vida la daría Si tú no estarías No sé en mi cama que yo te haría Esa es mi mamaría Bebecita me gustas Me quítate la blusa Que este cuerpo se fusa Hacerme cosita que te asusta Bebecita me gustas Me quítate la blusa Que este cuerpo se fusa No me quítate la blusa 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 Sin pagar pa' llorar Tú eres la única que a mí necesita, y de tu cuerpo soy un exorcita. Tus labios que me saben a fresita, y tu color de piel, morenita. Eres tú la que me lleva al cielo, y cuando no estás me desespero. Un tatuaje junto pa' que veas que soy tu ego, que te pone la mano a ver a lo que te atrevo. Baby sin ti yo no puedo vivir, si tú no estás aquí yo me puedo morir. Dímelo a la cara que no te va a ir, sé que mi ama y no lo quiere admitir. Quiero que tú sepas que te amo demasiado, quédate conmigo por siempre a mi lado. Yo sé que tú sabes que me tienes enamorado, desde que te conocí yo me siento amado. Sé que no te fa poco y eso tú lo veo, pero sabes que te quiero comer. Yo quiero estar contigo hasta el amanecer, si va a venir me lo dejas saber. Reina tú sabes que tú eres mía, nunca pensé que me enamoraría. Me gusta cuánto estamos solo haciendo avería, me iba a encontrarlo como tú ya lo sabías. Mami no te vayas, ven quédate conmigo, quiero que el mundo sepa meter yo cumplir. Yo solo espero que se me llenó el corazón, que me ama, dímelo amor. Tengo dieciocho mamá, pero soy tu niño. Tú pones la tuerca loquita y yo el tornillo. Bebecita, tú eres la que controla, tú eres la diva que mi mente descontrola. Tú me llamas cuando te sientas sola, tú y yo somos como el mar y la sola. Tú me dices yo te salgo a buscar en el gym, de cualquier manera te salgo a pasear. De mi vida yo no te puedo sacar, yo soy el principio, mi corazón final. Mi bebecita, mi mami rica, mi piel machita, sin ti lo quita. La que mi cuerpo entero me debilita y me posita, mi caramelo, mi cielo. Contigo yo me siento entero, tú ya sabes que no soy un teléfono fuerte. Lo tuyo es mío, ya tú lo sabes, que de mi cuerpo tú tienes la clave. Baby, sin ti yo no puedo vivir. Si tú no estás aquí yo me puedo morir. Dímelo a la cara que no te va a ir. Sé que mi mamá y no lo quiere admitir. Baby, baby, chamba aquí, pa' vivir récord. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Gracias por ver el video